Muy buenos días amigos y amigas, estamos súper temprano, hemos venido aquí al ruedo que después les voy a enseñar. Para poder gozar, miren, de la nube. La nube ha dormido en la quebrada donde está el río, ahí duerme. Ese es su sitio y cuando ya está amaneciendo como es hoy día, comienza a levantarse. Miren, vamos a ir despacito aquí al callejón, ustedes a ver si logran, a ver cómo la nube va subiendo. Está subiendo. Vamos a quedarnos ahí unos segundos para poder disfrutar cómo la nube está viniendo hacia el pueblo. Después de subir hacia el pueblo, va a subir hasta arriba, luego llega al cielo y viene la lluvia. Lo interesante de aquí es la conducta de la nube. Siempre duerme aquí. Si no está en el cielo, está ahí. De noche, de noche. Duermen de noche. Yo no sé el fenómeno por qué lo hacen, pero eso lo hacen. Miren, ya está. Otra vez regresamos a lo que está subiendo la nube. Ahí están unos eucaliptos. Y miren cómo ya va cerrando la nube, va oscureciendo la nube. También ya está viniendo hacia donde yo estoy. Está subiendo la nube. Miren cómo viene. Y no hay viento. No hay viento. No es que el viento lo esté jalando. Ellos así caminan con una, con un... Basta que sea suavecito el viento, solitos viene. Miren, ya me está, ya me va a cubrir ya. Aquí al frente ya está la nube cubriendo los campos. Miren, ya se ve blanco. Al fondo una casita ahorita desaparece. Es el comportamiento de la nube. Ahí es donde duermen. Miren cómo va subiendo. Cómo van subiendo la nube. Díganme, díganme ustedes si esto no es una belleza. Díganme si esto no es un lujo. ¿Cómo? Y esto no dura mucho. Esto no dura mucho. Inmediatamente ahora se va a despejar y vamos a quedar todo bien. Muy bien. Esperando a la nube que llega. Vamos a disfrutar de este, de este paisaje. Miren, está esto llenecito de Gello Gello. Es un color amarillo, amarillo fuerte. Todo esto de acá. Y esto de aquí es el ruedo. Despacito vamos a disfrutar los colores de la piedra. Miren, hay verde, hay rojo. Hay un rojo oscuro. Y los, y las piedras normales. Este ruedo ya van a ser como desde que empezó la cuarentena del año 2019. 18, 19. Este, no hay corrida. Como no hay corrida, no hay mantenimiento. Entonces, está creciendo, miren. Está creciendo plantas naturales. También el picuyo. Y se está llenando también de flores amarillas, que es el Gello Gello. Este es el ruedo. Es pequeño, pero acá siempre ha habido ruedos. Y no sé si seguirá, pero lo importante es que la construcción está bien bonita. Es del año 2000. Una construcción a pura piedra. Lo ha hecho la comunidad. Esto lo han trabajado ellos. Está precioso. Ahora seguramente se le va a dar otra utilidad. Porque eso es lo que hace la comunidad. Cuando hay algo que no está funcionando, se le da otra funcionalidad. Miren, disfrutemos la belleza del Gello Gello. Bueno, miren, todo esto está lleno de Gello Gello. Porque no han sembrado nada. Acá no se siembra nada. Y ahí está. Regresando a lo que hemos venido. Yo les decía que la nube no demora mucho en subir. Miren, ya está esparciéndose. Ya se está viendo otra vez las casas. Se está viendo otra vez el campo. Y la nube ya se está yendo para arriba. Ya no está viniendo hacia el pueblo. Oh, miren cómo se va aclarando. Por eso les decía que disfrutar de esta belleza, de lo que se mueve la nube, son minutos, son minutos, no es mucho. Qué cosa para tan preciosa. Díganme ustedes si no vale la pena amanecer en el campo para disfrutar de estos fenómenos. Qué cosa para tan linda. Sinceramente yo me quedo así, así, maravillada. Todo esto son los regalos de Dios que nos dan para nuestro espíritu, nuestros ojos, nuestra vida. Muy bien amigos y amigas, seguimos disfrutando de este panorama tan bonito. Yo me despido y les digo, regálenme un like.